¿Qué me parece? Que está bueno, está muy bueno, sí. Vino hoy sábado, ¿no? Hoy sábado, sí. ¿Y es gratuito eso, no? Sí, 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 es gratuito. Es tan importante también de la salud pública. Sí, 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 está muy bueno esto. ¿Suele hacerse usted el examen? Es la primera vez que vengo. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y qué le movió a venir a hacer esto? Me avisaron y siempre me quise hacer y hoy... Aprovecho. Aprovecho, sí. ¿Vecina del barrio? Sí, sí, sí. De acá, del quebrado. Bueno, es un programa que en realidad a nosotros las mujeres nos beneficia mucho porque estamos cuidándonos, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Y bueno, este programa es bien recibido por nosotras las mujeres. ¿Vecina de aquí del barrio? Sí, de acá del barrio. La posibilidad de hacerlo gratis. Exactamente, gratis. Bueno, está bueno estos programas porque siempre el gobierno, ¿no es cierto?, no está a las mujeres atendiendo de esta manera. Y bueno, por eso justamente nosotros tenemos que ser guardianas de este modelo formoseño que nos ayuda, ¿no es cierto?, a que nosotras las mujeres cada día estemos mejor con respecto a la salud. ¿Primera vez que se hace este examen? Sí, primera vez. No, Margarita, ¿primera vez que haces este examen? La segunda vez por esta. ¿A qué le parece que vengan acá al barrio? Me parece muy bueno porque a veces por ahí descuidamos la salud y esta es una posibilidad de tener en nuestro barrio para saber de cuidar nuestra salud, de que estemos bien. ¿Habían venido días anteriores? Sí, estaba, pero ya estaban completos. Y bueno, hoy me avisaron y acá estoy, por la gracia de Dios. Y le agradezco también esta posibilidad que nos da en el barrio. ¿Qué le parece esto? Muy bien, la verdad que es así como dice la señora. ¿Dime a veces que se hace el estudio? No, ya varias veces. ¿Siempre con el mamá o el ojo móvil o en otras partes? No, en otras partes o en el hospital o como se pueda. ¿Qué opinión le merece que esté acá en el barrio? Y excelente porque ahora que estamos con este problema de que sé que no se puede salir mucho y me parece muy bien. La verdad que estamos muy contentos, trabajamos sin ningún inconveniente, llegamos a la población objetivo, así que hoy en esta totalidad de los días que estuvimos trabajando acá se hizo 107 mamografías, así que la concurrencia fue lo que esperábamos. Superó las expectativas en realidad. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y esto cómo sigue? El camión sanitario va a estar trabajando el día miércoles, jueves y viernes, de la misma manera, de 8 a 12 y de 15 a 19 en el distrital 8, al costado del hospital del circuito 5. ¿Y qué balance hacen de acuerdo con la cantidad de estudios que hicieron? Y la verdad que a pesar, porque la gente disminuyó mucho la cantidad de estudios que se están haciendo por el tema de la pandemia, entonces está bueno fomentar de que a pesar de todo lo que está sucediendo, no dejar de hacerse los controles periódicamente con el protocolo que corresponde, entonces esto promueve también a que la gente vuelva y retome todos los estudios anuales que tienen que hacerse.